¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este sub Confiable y Honesto Latido de Simio, un espacio para los libros, para la literatura donde abordamos esas lecturas que nos han gustado, que nos han interesado, que nos han hecho reflexionar, pasar grandes momentos nos han entretenido, divertido, etc. Tantas cosas que, tantas emociones que nos genera la literatura y bueno, vamos a comenzar y antes te agradezco por acompañarme en este episodio que lo hacemos con honestidad, con emoción, con el único afán de compartir esas lecturas y que hablamos de lector a lector, nunca con un afán de academicismo ni especialización, lejos sea de esa pretensión y bueno, vamos a hablar de este pequeño librito, muy delgadito, que se llama Literatura y Dinero de Emile Solar el escritor francés, creo que es el padre del naturalismo bueno, un texto muy muy breve, que son prácticamente 70 páginas, editado por el Fondo de Cultura Económica en la colección, en la colección popular bueno, cuando vi este librito en la librería este breve libro, de inmediato quise tenerlo perdón, sobre todo por el título Literatura y Dinero y tras su lectura, pues surge una pregunta inmediata y hasta lógica ¿se puede vivir de la literatura? ¿no? y sobre todo en un país como México para los que somos mexicanos ¿se puede vivir de la literatura? ¿de los libros? ¿se puede vivir de la escritura? bueno pero antes, pero bueno, nos adelantemos y hablemos de este libro de Emile Solar Literatura y Dinero que es un ensayo un ensayo breve en el cual hace un recorrido un recorrido histórico de la labor del escritor ¿no? el autor se cuestiona a la vez que indaga cómo vivían los escritores siglos atrás ¿no? cuando los libros no eran, digamos un producto de consumo masivo ¿no? incluso Emile Solar esgrime a algunos tipos de escritores y cómo estos buscaban muchas veces un mecenas para recibir un pago para recibir protección incluso para ser parte de las academias y de los salones literarios ¿no? de hecho, el autor francés se mofa de este aspecto de ciertos escritores escritores a sueldo por ponerles un nombre ¿no? este este escritor indaga y pondera que ser escritor es como cualquier oficio ¿no? un oficio para ganarse la vida y que por medio de la venta de los libros el escritor reciba una remuneración un pago como cualquier tipo de trabajo que un albañil un ingeniero bueno, no menciona esos oficios pero bueno si lo trasladamos a la actualidad no sé un carpintero etcétera que reciben un pago por su trabajo pues de igual manera los escritores reciban un pago por ese trabajo que es este objeto el libro ¿no? que sea que reciban esa remuneración por su talento bueno y este breve texto ensayístico es bastante reflexivo por ejemplo cuando Emil Solá escribe sobre cómo la literatura se convierte en una mercancía cuando un autor se pone de moda ¿no? una cuestión muy interesante de reflexionar o también que en los escaparates de las librerías abundan los libros mediocres los cuales tienen un público masivo más que la literatura de calidad ¿no? y así entre otras reflexiones que se va haciendo el autor en este pequeño libro de ensayos todo todo en torno a la literatura a la labor de los escritores la escritura como como si esta si esta fuera una manera de vivir ¿no? también está la idea romántica obviamente de que bueno yo solo escribo porque soy un artista etcétera etcétera bueno esa ya es otra es otra cuestión bueno aquí hago un pequeño paréntesis en lo que pasa la publicidad allá afuera bueno continuamos bueno les decía que este autor se hace esas esas reflexiones ¿no? como la importancia también de esta palabra que parece que estuviera peleada con la literatura que es el dinero ¿no? y no no debe no debe espantarnos a los que buscamos digamos estar dentro de la literatura de la creación del dinero porque obviamente la gente pues vive de eso ¿no? necesita dinero para obtener cierto bienestar económico y emocional ¿no? porque cuando una persona pues tiene bienestar económico por ende pues tiene bienestar emocional porque no está pensando en cómo le va a ser para vivir cómo va a pagar todos los gastos pues que van surgiendo en la vida cotidiana bueno digamos que esos aspectos los plantea aquí Emil Solá ¿no? y que no está peleada la literatura con el dinero ¿no? que la literatura debe ser algo remunerado ¿no? lo cual bueno en ciertos países posiblemente CD países primer mundistas en México obviamente hay autores que pueden vivir de sus libros de hacer conferencias de dar clases etcétera pero bueno creo que son contados los escritores desde mi mi poco conocimiento que viven realmente de los libros y bueno este ensayo por cierto fue escrito en 1891 y pese a la lejanía en el tiempo creo que este tema es bastante actual ¿no? es un tema bastante actual y volvemos a la pregunta del principio ¿se puede vivir de la literatura? bueno yo creo que las respuestas las respuestas pueden variar desde luego cada quien tiene su postura y bueno algunos escritores o los que aspiran a ser escritores pues bueno buscan la fama buscan el dinero y bueno están en su derecho pero yo recuerdo o tengo muy presente de la frase una frase que voy a parafrasear de Roberto Bolaño es que si buscas la fama por medio de la literatura digamos que erraste el camino es decir creo yo que te equivocaste de camino te equivocaste de profesión de oficio ¿no? el fin último de la literatura no es no es la fama no es obtener dinero sino es la literatura y la creación misma bueno esta es mi perspectiva muchos intentamos escribir bueno no vivimos de la venta de libros ni de la escritura nos dedicamos a otra cosa y bueno y seguimos escribiendo e intentamos crear y bueno y también recuerdo las palabras del breve libro de Rilke quien decía que aunque nadie te lea tú sigues escribiendo y si ya te leen perdón y si ya te leen sigue escribiendo ¿no? es decir no dejes de escribir aunque lo más importante decía el propio Bolaño lo más importante es leer y bueno cada quien tendrá sus posturas en este tema quizás un tanto polémico ¿no? un tanto tal vez romántico ¿no? de vivir como decía Mario Santiago Papasquiaro sin timón si es de vivir que sea sin timón y en el delirio ¿no? palabras retomadas por él no sé si sean de él pero bueno cada quien tendrá su postura y en este libro de Emil Solá Literatura y Dinero ensayo publicado por el Fondo de Cultura Económico nos invita a la reflexión sobre este tema a analizar las posturas si estamos dentro de la literatura ¿por qué estamos aquí? y bueno cada quien tendrá sus propias conjeturas sus propias reflexiones y quizás ya para terminar este video ya como reflexión muy personal quizás no se puede vivir de la escritura pero sí vivir escribiendo ¿no? quizás no se puede vivir de la escritura pero sí vivir escribiendo y bueno es lo que lo que hacemos aquí como el hecho de compartir los libros que nos gustan sin esperar nunca nunca ha sido la intención la remuneración de ningún tipo simplemente la intención y la satisfacción de compartir y de hablar de libros de literatura porque si no creo que carecería de emoción lo digo desde mi postura carecería de emoción si yo lo hiciera para obtener una remuneración económica ¿no? porque yo lo disfruto disfruto los libros disfruto la literatura por el hecho mismo de leer por lo que son por esa obra de arte a través de las palabras el pensamiento la creatividad y la imaginación y bueno ahora si ya no me extiendo más de verdad lean este libro les va a interesar los va a hacer reflexionar literatura y dinero de Emil Sola los invito también a nuestros blogs que nos lean los voy a dejar aquí abajo en la descripción blogs palabradesimio.blogspot.com la de música de simios síguenos en instagram en facebook búscanos así como latidos de simio así aparecemos y bueno gracias a todos los que están suscritos a este canal a quienes nos comparten a quienes tal vez en alguna que otra ocasión nos comentan bueno la agradezco infinitamente y aquí seguimos con muchos o pocos suscriptores con muchas o pocas vistas de los videos como les repito yo lo hago por emoción y porque me gusta hablar de este de esta maravillosa creación humana que son los libros hasta la próxima y felices lecturas los libros después de este el libro que se va a dejar de esta maravillosa